Como una plataforma en la cual muchas empresas tuxiapecanas pueden presentar sus productos y servicios, darlos a conocer a todos los clientes y bueno, tener contrataciones y hacer crecer su empresa. En Expo2Evento pueden entrar totalmente gratis todas las personas que quieran visitarnos, conocer a estas empresas, contratar en el momento con precios especiales. Al registrarse la entrada obtendrían premios de rifas. Y entonces, bueno, los invitamos el 13 y 14 de abril, la próxima semana ya estamos felices, a las 12 de mediodía es el corte de listón, hasta las 8 de la noche va a haber microeventos dentro de Expo2Evento, exposiciones de los participantes y va a ser algo muy dinámico y divertido. Esperamos que nos visiten pronto. Astorga, como les comento, está revisando esto y va a presentar precios fabulosos.